Niegan autoridades del ayuntamiento que esté contemplado aceptar reos federales o considerados como de alta peligrosidad en la cárcel de Playa del Carmen para finales de esta administración municipal o durante la siguiente, pues para que esto ocurra debería de existir primero un juzgado de distrito, un tribunal colegiado y un tribunal unitario, como ocurre en Cancún, según palabras de Rafael Castro Castro, secretario de la comuna. Además, el funcionario dijo que la federación tendría que analizar muy bien si la plaza estaría preparada para recibir a este tipo de internos, pero consideró que de tomarse la decisión, sería necesario hacer la gestión correspondiente para dotar a la cárcel de mecanismos de alta seguridad que permitan garantizar que no ocurran incidentes lamentables al interior de la misma. En términos de la experiencia que se maneja en cuestión de centros de reclusión, lo que ocurre en Cancún que sí recibe reos federales es porque hay la instancia federal, hay juzgado de distrito, tribunal colegiado y tribunal unitario. En caso de solidaridad no ocurre así porque no hay autoridades jurisdiccionales en jurisdicción federal. Por lo tanto, mientras no exista un juzgado de distrito acá, pues difícilmente vamos a estar recibiendo algún tipo de reo de esta naturaleza. Por su parte, el presidente municipal, Román Quian, informó que espera que sea antes de que finalice su administración para que se pueda realizar la apertura oficial de la nueva ala del penalito de Playa del Carmen, evento para lo cual se tendría la representación de Sintra.